Y el carisma de su productor, Luis Díaz, gente ready, tan ready como tú. Señores, buenas tardes. Siempre agradecido de Dios que me da la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de la magia de las redes sociales. Y qué bueno, aquí desde la comodidad de mi casa para llevarte informaciones interesantes del mundo del arte, espectáculo, farándula y algo más. Como siempre, este humilde servidor Adal García me puede encontrar en todas las plataformas de redes sociales como AdalGarcía27. Te invito a que me siga en mi canal de YouTube, suscríbete y dale a la campanita y ahí te llegarán todas las notificaciones de cuando publicamos noticias, arte, espectáculo y algo más. Qué bueno, señores, el mundo agitado de la farándula continúa su curso. Y nosotros, como siempre, trayéndoles las informaciones que tienen más relevancia en este mundo de arte y espectáculo. Señores, vamos a iniciar la farándula Ready, que es un toque de queda. Siempre le doy las gracias a todos aquellos que nos siguen en Facebook, Instagram y que siempre se mantienen al tanto de las novedades y las noticias que gente Ready y farándula Ready les trae. Qué bueno, señores, voy a iniciar con la cantante cristiana Isabel Vardés. Isabel Vardés está convocando a todos sus fieles seguidores y a todo el que se quiera unir mediante las redes sociales, Instagram y Facebook, a un ayuno que ella ha llamado Ayuno 7x7. Como todos sabemos, esta gran artista, conocidísima artista cristiana, que lanzó su último sencillo en lo que es en este tiempo de cuarentena. Y, oigan el nombre, señores, se llama No Me Tocará. Este sencillo tiene su base de letra en el Salmo 91. Isabel Vardés nunca se queda atrás, siempre activa. También vimos que en las semanas pasadas se enfrascó a algo que muchos artistas están haciendo. Pero ella le llamó Código SOS, donde a diferentes comunidades de nuestro país le llevó por una ayudita, una ayudita, comida, medicina y también soporte espiritual. Así es. Pero la noticia es que ella, a partir del domingo que arrancó, el domingo pasado, está en ayuno, llamado Ayuno 7x7, que invita a todos los cristianos y a los no cristianos, que desde la comunidad de su casa, la comodidad de la casa, usted puede ponerse en ayuno y oración, clamando al Señor, dándole las gracias al Señor por todo, pidiendo su redención y más. Esto es motivo a lo que está pasando en el mundo entero. Y qué bueno, Isabel Vardés. Qué bueno, cambio de tema. Otro también que está haciendo camino al andar, señores, es el salsero dominicano Félix Manuel, mi amigo. Félix Manuel ha tomado la iniciativa también de llevar esperanza, sonrisa, de alegría, esa ayuda, ese espaldarazo. Y ha visitado varios barrios de nuestra ciudad capital. Estuvo en Guachupita, llevando esas raciones de comida, donde a la gente le cae muy bien, y una sonrisa de esperanza. Él, junto a su esposa, han iniciado este hermoso gesto, esperando que otros artistas, salsero, merenguero, bachatero, se unan. Y todos somos unos. Podemos salir más fuertes de esta situación si todos nos unimos. El salsero Félix Manuel estuvo por Guachupita, vuelvo y repito, y también estuvo en Cristo Rey. También se trasladó a la ciudad de San Cristóbal, señores, llevando sonrisas de alegría, una sonrisa de esperanza. Y esa ración alimenticia que también le cae a los dominicanos de cada uno de estos pueblos y de estos barrios. Qué bueno. Muchas felicidades, Félix Manuel. Estaba en la buena hora y sabes que eres una gran persona y te deseo éxito. Cambio de tema. Señores, otro que se destapó, o uno que se destapó diciendo que se sentía muy mal, pues es el periodista consagrado de la cadena internacional Univision, Tony Dandrade. Bueno, Tony Dandrade, como todos saben, señores Univision, ha aprovechado la crisis. Es mi opinión personal. Ha aprovechado la crisis porque ya se veía venir que los numeritos de Univision no andaban bien. Y está separando de su gran listado de trabajadores a muchos artistas, muchos periodistas que tienen más de 20 años con la cadena Univision. Y Tony dice que siente mucho que esté pasando esto, pero que no es la primera vez. Y es verdad, Univision ha tenido grandes despidos. Recuerden el caso de las chicas de primer impacto y otros. Pero en esta ocasión no vemos que su rival, su archirrival, Telemundo, está haciendo lo mismo. Para mí que están aprovechando el momento para reestructurar esa gran cadena que ha venido perdiendo fuerza, ha venido perdiendo muchos seguidores, tal vez porque son nuevos tiempos. Y el mundo de la comunicación y la televisión es muy complicada, señores. Producir televisión es muy costoso y muy complicado. Y si esos grandes imperios están en su derrumbe, imagínese usted con estos chiquitos de aquí. Pero dice Tony que se siente muy apenado, que aún él sigue con su contrato activo, esperemos que así sea, y que todo se pueda resolver en santa paz. Cambio de tema, señores. Se ha suspendido el Festival Internacional Santo Domingo 2020. La comisión conformada por la Dirección General de Bellas Artes y Cultos y la Dirección General de Festivales y el Ministerio de Cultura han llegado a la conclusión de que van a posponer. El festival estaba pautado para del 16 al 26 de junio, pero con motivo a todo esto que está pasando, su fecha va a ser removida un poquito más adelante y ellos nos mantendrán informados y cuando me den la fecha, pues inmediatamente les hago saber. Pero sepa que el Festival Internacional Dominicano 2020 está suspendido. Todos sabemos por qué. Ustedes saben, señores, que en este festival vienen figuras internacionales de España, Brasil, Francia, Estados Unidos, de todas partes del mundo vienen representantes de este festival internacional. Entonces debemos evitar que las cosas se compliquen. Vuelvo y repito. Queda suspendido el festival, queda suspendido el Festival Internacional del Teatro que estaba pautado del 16 al 23 de julio. La fecha, el Ministerio de Cultura, Bellas Artes y la Comisión de Festivales nos darán a saber y nosotros reproduciremos las informaciones. Así es. Cambio de tema, señores. Otro, la ONDA, la Oficina Nacional de Derecho de Doctor. Está haciendo un llamado con motivo a la Semana de la Propiedad Intelectual. Ellos han creado una nueva plataforma e invitan a que usted pueda registrar su obra creativa, artística, ingeniera, de ingeniería y demás. Lo puede hacer gratuitamente. Del 23 al 30 de este mes, celebrando la Semana de la Propiedad Intelectual. Su incumbente, Trajano Santana, se comunicó conmigo y me dice que motive, y es bueno motivar a todos aquellos que tienen por registrar una obra artística, una obra científica, que lo haga gratuitamente. Así es, del 23 al 30 de este mes, celebrando la Semana de la Propiedad Intelectual. A buena hora, esperando que usted, porque recuerden que esos derechos habían subido de costo después que el licenciado Trajano Santana tomó posesión, pero es para el bien de todos. Ese dinero que se recauda se utiliza en buenas acciones para todo el conglomerado artístico y de derecho de autor. Bueno, qué bueno, a buena hora. Bueno, señores, esto ha sido todo en el mundo del arte, espectáculo, farándole algo más. Esperando que te haya gustado este trabajo desde la comunidad, desde la comodidad de mi casa, para que tú tengas esas informaciones de arte, espectáculo y farándola. Vuelvo y te repito, me puedes encontrar en todas las plataformas de redes sociales como AdalGarcia27 y allí te encontrarás con un compadio de informaciones interesantes. No le cambie, no le cambie, que en breves instantes viene Luis Tiga, Cania Fría, Lisbeth Fernández, José Beltrés y mi prima Luz García con un contenido interesante, como siempre, trae gente real. Recuerden, no salga de su casa si no es necesario. No salga de casita si no es necesario. ¡Chequerón! Regresamos en segundos. ¡No te vayas!